¿Qué es la recuperación de la economía? En realidad, la recuperación en general de la economía, que viene lenta, probablemente como consecuencia de que la política monetaria tiene una tasa de interés muy alta, de todos modos en este sector, es un sector que claramente es una de las ramas industriales que se ha recuperado. Por ahora la industria, hasta mayo de este año, ha tenido un comportamiento negativo en general, pero hay sectores que han funcionado mejor y ¿por qué ha funcionado mejor maquinaria agrícola? Además de las condiciones, digamos, de las industrias, de la capacidad de producción, de suficiencia, etc. Es que el marco macroeconómico favoreció al sector agropecuario, la unificación del mercado cambiario y la reducción de las retenciones a la soja y la anulación de otras retenciones. En general, creó un contexto para el sector agropecuario bueno y esto obviamente incide en sectores que están relacionados, como es el caso de aquellos que le proveen las máquinas para que el sector agropecuario pueda producir lo que produce. Además, Argentina tiene un sector agropecuario que, digamos que tecnológicamente está bien y tiene un sector de maquinaria agrícola que es capaz de proveerle del equipamiento que le hace falta, de manera tal que está en una situación mucho mejor que otros sectores de la industria. Por ejemplo, uno piensa en los fabricantes de autopartes que tienen unas dificultades mucho más serias. Pero sin lugar a dudas, la posibilidad de que eso se consolide tiene que ver con que se resuelvan los problemas macroeconómicos. Entre esos problemas macroeconómicos, el tema de la inflación que viene a una tasa descendente, pero que todavía es una tasa muy alta, la tasa de interés que el gobierno la mantiene realmente muy elevada y seguramente si se mantienen estas tendencias, veremos un 2017 con una recuperación moderada y heterogénea y probablemente un 2018 un poco mejor. Uno podría pensar que lo que ocurrió para que el dólar, el tipo de cambio nominal aumentara, es que fue unas semanas de menor liquidación de divisas por parte de los exportadores, de un aumento de la demanda estacional y seguramente de algunas otras expectativas que hacen que algunos comenzaran a dolarizar su portafolio. Pero son fenómenos de corto plazo porque si uno analiza estructuralmente, en realidad hay una oferta de dólares muy importante porque entran dólares financieros para aprovechar la diferencial de tasas de interés porque cuando se financia el déficit con deuda externa entran dólares también y de manera tal que yo creo que no vamos a asistir a un, salvo a una situación de una crisis política de mucha magnitud o de una corrida sin espera, lo más probable es que transcurramos todo el año con el dólar moviéndose, pero probablemente moviéndose todavía por debajo de lo que se mueven los precios.